Música Del 31 de mayo al 2 de junio, agroecólogos del estado Mérida se encontraron a las instalaciones de la Escuela Técnica Agropecuaria en San Jacinto para poner en común sus experiencias en el área. Estamos aquí realizando este segundo encuentro de saberes y experiencias agroecológicas campesinas, donde tiene fundamental importancia para promover y desarrollar y compartir todas las estrategias campesinas, agroecológicas que se están desarrollando en el estado Mérida. Vine a este encuentro de agroecología, sobre todo con el interés de saber qué es lo que está ocurriendo ahorita en las mesas de trabajo, cuáles son las cosas que se están planteando acerca de la semilla, de la recuperación de la semilla nativa, cuáles son las propuestas a nivel legal para evitar la introducción de transgénicos, cómo estamos nosotros en esa materia para hacer ese bloqueo. La cultura de Monsanto o la cultura de la agricultura tóxica tiene que ver con la muerte, tiene que agarrar a un bichito y entonces lo tienes que matar, o tienes que estirparlo. Nosotros tenemos que ver con la vida, nosotros no hacemos insecticidas, nosotros hacemos controladores, equilibradores de la naturaleza. Porque nosotros estamos experimentando también, estudiando al mismo tiempo, pero experimentando, creando los abonos, creando nuestros fertilizantes, bueno, los abonos. Que la agroecología, quiero decir, no es solamente producir alimentos, la agroecología tiene que ver con una forma de relacionarse, que uno va al origen, a la forma como antes la gente hacía los alimentos, los alimentos es para comer, para resolver un problema de alimentación, para darnos salud, para darnos bienestar comunitario. La agroecología es posible no solamente en pequeñas parcelas, sino también en grandes extensiones. Nosotros en Barinas, en una cooperativa que se llama Mapancha, estamos desarrollando 35 hectáreas diversificadas agroecológicamente. Esa es una gran mentira que ha desplazado a una gran variedad de técnicas agroecológicas que han sido desplazadas por la Revolución Verde. Organizadores y participantes exigen mayor atención por entes del Estado a proyectos agroecológicos. Nosotros como movimiento campesino venimos sintiendo una desatención enorme al movimiento campesino agroecológico, porque la mayoría de los campesinos agroecológicos son productores de pequeñas extensiones que producen de manera diversificada, que producen alimentos sanos para el país, que están produciendo oxígeno, que están conservando las aguas y los suelos del país. Y sin embargo, el Estado, el gobierno venezolano, tiene un marco jurídico que defiende y que favorece la agroecología. Tenemos más de nueve leyes que favorecen la agroecología, sin embargo, las instituciones vemos que todavía no han asumido el compromiso o la voluntad de atender como debe ser, como se merece el campesino agroecológico. Para generar la transición entre una agricultura convencional, que es la agricultura de químicos, a la agroecología, tengo la sensación de que se apoyen más proyectos como el de Proimpa, que es los productores integrales del páramo, que ellos ya están produciendo sus propias semillas, tanto importadas como nativas y variedades mejoradas de acá, y las están llevando ya los agricultores que cultivan con altas cantidades de agrotóxicos y estos productores ya están disminuyendo la cantidad de agrotóxicos que usan. Conscientes de la necesidad de la organización, manifiestan sus objetivos integradores. Nosotros queremos articularnos con todas las personas que están acá, hay personas del INSAI, del CIARA, de la Universidad Bolivariana que están trabajando en el área y bueno, tenemos que estar unidos porque el objetivo es el mismo, tenemos un objetivo en común. Y este encuentro persigue pues intercambiar todas las experiencias campesinas, agroecológicas que se están desarrollando en el Estado de Medio, para compartir pues un plan de acción para fortalecer esas experiencias. Pienso yo que esto nos sirve para que cada quien venga y nos dé una nueva idea, si yo tengo esta idea y le sirve a ella, ella me tiene otro experimento que ella hizo por allá y eso también lo pongo en práctica en mi granja. Y el encuentro tiene que ser permanente. Los agroecólogos nos encontramos porque en este momento somos minoría y entonces lo que debería ser mayoría lo han convertido en minoría. El amor nos centra, el sentimiento nos centra, el abrazo nos centra en lo que queremos hacer. El socialismo sale solo, porque el socialismo tiene que ver con el amor, con el grupo, con el colectivo. ¡Gracias! ¡Vamos, vamos!